Que en este sacramento admirable nos has dejado el memorial de tu pasión Concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el santo nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo para Cristo Bendita sea la gran madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San Cosísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendita sea el nombre de María Santísima Bendito sea el nombre de María Santísima Bendito sea el nombre de María Santísima La noche es tuya, la noche es tuya, que el mundo no es tuya, nadie contiene sobre la tierra. La noche es tuya, que el mundo no es tuya, nadie contiene sobre la tierra. La noche es tuya, que el mundo no es tuya, nadie contiene sobre la tierra. La noche es tuya, que el mundo no es tuya, nadie contiene sobre la tierra. La noche es tuya, que el mundo no es tuya, nadie contiene sobre la tierra. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, fíjate a nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos, damos gracias por la vida y la salud, por la fe y la confianza en el Señor. Porque siempre nos ayuda, nos bendice, nos protege. Gracias por su amor. Pido al Señor por las necesidades de cada uno de ustedes y su familia, que el Señor les conceda lo que más necesitan. Que experimenten en su persona el amor de Dios y su misericordia. Bendiga a la familia Sazueta Picos Amarante Sazueta, Galicia Sazueta, Sazueta Truevas. Que les conceda su favor. También de María de los Ángeles, Cervantes y sus hijos, Magdalena Barraza y familia aquí de los Mochis. Oramos por la salud de Jorge Isaac y Barra Ceseña, Dolores Maldonado Ceseña, Ana Giselle Salazar Hurtado, Hermelinda Vega y su familia, Midores y su niño que se recuperen pronto. Del veinte de noviembre, Josué Ramón Galavís y familia, Teresa Tobar Rosillo y familia, familia Sánchez Vázquez. Oramos ahí en la Trinidad Guasave por Gabriel Beltrán y familia. En Guasave, la salud de Adela, Doña Salud, Carmelita Hortensia y Marine López. En Nío Guasave, Berta Sotelo, Bamoa Pueblo, familia Guerreros, Hebreros. Oramos también en Topolo Bampo por la señora Guadalupe Royce y sus hijos, Chuyita Martínez. En Bacia Bampo, Navajoa, Sonora, José de Jesús Valdés Mendoza. Oramos en Choix, Charay, El Fuerte, San Blas. Oramos en Mochicagüe, las señoritas de Alavís y la salud de Yadira, que el señor se manifieste. Oramos al señor por el profesor Ramón y su esposa Ofelia. Marta Ochoa y sus hijos. Por el padre Cristian Pabel y su comunidad de Nuestra Señora de Lourdes. Sarita Torres y sus hermanos. Juanita, sus hijos. Misael, Marlene y Ana Guadalupe. Familia Jacobo Guizar. Silvia, Sergio, María Elena, Melisa, José Carlos, Tinita. Y el eterno descanso de Sergio. En Infonavilla, Flores. A Lolita y Chema, toda su familia. Familia, Laura Salas y familia, su mamá, la señora Laura. Héctor Hugo Godoy García. Familia Encina Rodríguez. Jesús José García y familia. Norma Avilés y toda su familia ahí en Culiacán y Guamuchil. Familia Álvarez Ortega. Jesús Cota y familia. Familia Ramírez Quintero. Enrique Montero, Raquel, su esposa, sus hijos. Alfonso Morales, Adriana, toda su familia. Estanila Osuna y Aidevalle, su familia ahí en Culiacán. Familia Torrecillas, Valenzuela. Juan Ortega, Lucila, sus hijos, bendición. En El Limón de los Ramos, familia Rodríguez. Valenzuela, Rodríguez Flores. En Costa Rica, Pablo y Elia Silva, sus familias. En El Salado, Don Tino y Doña Lolita. Bendición para ustedes. También oramos al Señor. Allá quienes nos escuchan en Tepic, Nayarit. Liliana Gastelum y toda su familia. Familia Quintero, Olivarría, Olivarría Rueda, María Guadalupe, Yeleno y familia. En Mazatlán, también familia Tiradón Tiberos. En la Puerta de San Marcos. Bendecimos toda la rante. En Durango, capital, al Mayudit Tiradolvera y familia. Oramos por las comunidades de la Sierra de Pueblo Nuevo Durango. Que nos sintonizan bendición para todos. La vinata, la formación, las labores, el tastito, el ojo de agua, el molino, los guayabos, la quebrada, chavarría, campamento, cóscate, frenos. Oramos, Chocomón, que es Aguasarca y joyas del cura. Oramos también en las Plomosas, el Rosario, Sinaloa, todas sus familias. En la formación, familia Galicia Castillo. En el Palmar, familia González Mancinas. También oramos en Concordia por Rosario Álvarez y sus hijas Concha y Chayito. En Esquinapa, familia Robles Macareno, Robles Medina, César Robles. En las labores Pueblo Nuevo, familia Sarabia Labrador Guerrero Ramos. También en Los Ángeles, California. Familia Cebrero Mariscal. En Tucsón, familia Guerrero Gutiérrez. También en Las Positas. Baja California Sur. Familia Cadena López. Y Ángulo Ángulo. Bendecimos también a todos ustedes que nos sintonizan en Chihuahua. Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora. Que el Señor no les deje de su mano. Siempre les proteja y les ayude. También por una familia de aquí, de Los Mochis, que nos sintoniza en Michigan. Dígan que el Señor los bendiga siempre. Oramos. Allá en Guamuchil y Angostura. Por el eterno descanso de José Jorge Gutiérrez Basúa, Rosa Romero Pérez, Octavio Méndez Aguirre, Ovidio Flores, Carlos González, Pedro Valentín, Alejandro Yeregüe, Don Fortino Antiveros, de Sábala Concordia, Pastor Rueda. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella. Concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra del Señor. Del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las sinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará. Cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madian y de Efa. Vendrán todos los pueblos de Zabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunique, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerán en tus días la justicia y reinará la paz será trasera. De mar a mar se extenderá tu reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débel de Ibrará del Poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer este designio secreto que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos. Pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Aleluya Quieren hacer que nosotras también Aleluya ¡Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor! ¡Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor! ¡Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor! ¡Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo! ¡Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor! ¡Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor! ¡Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor! ¡Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor! ¡Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor! ¡Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor! ¡Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor! ¡Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor! para estar puros santos ante su presencia, vamos a adorarlo, vamos a postrarnos, vamos a contemplarlo, porque él vive, él es el señor de señores, y por eso hoy le decimos a usted hermano, adoren al señor, postrense en su presencia, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, que te adoren señor, todos los pueblos, hoy la iglesia celebra la epifanía, la manifestación de Cristo, a todos los pueblos, a cada uno de nosotros, adorar al señor, reconocerlo como al único, en nuestro deber, en nuestra responsabilidad, adorar a Jesús, al que vive para siempre, Dios y hombre verdadero, hemos visto esa estrella que nos va guiando a donde está Jesús, en este año que estamos iniciando, hemos de hacernos el gran propósito de acudir a adorar a Jesús, ahí en la Santísima Eucaristía, visitar al Santísimo, visitar al Santísimo, estar con él, porque entre más está con Jesús, más se conoce, más se ama, más se enamora de él, su presencia se experimenta en nuestra vida, adora a Jesús, acude a Jesús, ve a su presencia, él te espera, él quiere sanarte, quiere liberarte, pero es necesario que tú acudas hacia él, ve a Jesús, búscalo, y reconoce lo, y ámalo, porque él es el que da sentido a tu vida, el niño Jesús, el rey de reyes, que ha venido a entregar su vida por ti, por mí, y que lo hizo, en la cruz, y lo sigue haciendo cada día, al celebrarlo en la Santa Eucaristía, y él ha vencido a la muerte, él ha resucitado, él es el dueño de nuestro ser, por eso, hoy, levanta los ojos y mira alrededor, todos se reúnen, y vienen a Jesús, hoy, vamos, al Señor de señores, que vive para siempre, que el Señor, que el Señor, sea adorado por todos, por eso decimos, en los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado, el corazón amoroso, de Jesús sacramentado, gocémonos en Cristo, gocémonos en su presencia, cuando experimentes las amarguras en tu ser, acude a Jesús para que te dé dulzura y alivio, cuando experimentes debilidad, ven a su presencia para que él te haga fuerte, cuando te sientas solo, ven para que él llene tu ser de su presencia, en tus alegría, en tus alegrías, en tus tristezas, póstrate ante el Señor, que vive para siempre, que él reina en nuestras vidas, en nuestras familias, nos conceda lo que más necesitamos, que bendiga también a nuestro país, que conceda un buen temporal, bendiga nuestras tierras, nuestros mares, nos ayude y no nos deje de su mano, que nos ayude a ser buenos ciudadanos, a construir nuestra patria, por caminos de justicia, de paz, de verdad, de amor, por caminos de fe, que el Señor se manifieste grande, y no nos deje nunca de su mano, pónganse de pie, hermano, crece en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, crece en Jesucristo, su único Hijo Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó por nosotros, y está sentado a la derecha del Padre, crece en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor, presentemos, hermanos, nuestras oraciones al Señor, en este día santo, en el que Dios ha manifestado su poder a las naciones, la salvación a los pueblos, y a nosotros, la luz radiante de su gloria, y decimos, Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida de oriente a occidente, para que ilumine a los hombres con la luz que resplandece en el rostro de Cristo, disipe las tinieblas de los que viven en el error, y dé ánimo a los fieles, y sea portadora de la paz y de la esperanza, oremos, Padre, escúchanos. Por las comunidades cristianas, y las diferentes tradiciones rituales en la Iglesia Católica, para que el Espíritu Santo nos conceda reconocer el don y la riqueza de los diferentes carismas, oremos, Padre, escúchanos. Por los hombres y mujeres de todo el mundo, por los que sufren, por los no creyentes, para que encuentren en Jesús, y en el testimonio de los cristianos, la luz que ilumine su camino, oremos, Padre, escúchanos. Por las enfermeras y enfermeros, para que en su servicio atento y cuidadoso, también se manifieste la misericordia de Dios, oremos, Padre, escúchanos. Por nosotros, para que nos afiancemos en la fe verdadera, y vivamos con fidelidad las enseñanzas del Evangelio, oremos. Padre, escúchanos. Escucha nuestras oraciones, Dios Todopoderoso y Eterno, y concédenos a quienes hemos conocido y adorado a tu Hijo, vivir siempre como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor, presentemos nuestras ofrendas al Señor. Este es el momento de poner en el cáliz de salvación, todas nuestras intenciones, ponemos en primer lugar la necesidad más urgente de nuestras familias, a los enfermos, Señor, especialmente a nuestros familiares, Señor, te los encomendamos. También te pedimos por todas las familias de nuestra empresa RCN, por todos los trabajadores, bendícenos, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para el avance de su nombre, para nuestro bien y entre todas sus santas. Mira, Señor, con bondad los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento. Dios, Señor, con bondad los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, cantamos el himno de tu gloria, Santo, es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos, que santifiques estos dones, con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Señor mío, y Dios mío, bendito seas, Señor, alabado seas, glorificado seas, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen, y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Señor mío, y Dios mío, recibe, Padre Eterno, todas nuestras intenciones, que hemos depositado en este salmo. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora, el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Gracias, Señor, por la vida, por tu amor y tu misericordia, porque nos sanas y nos liberas. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, bendice nuestras familias. Concédenos vivir en paz. Danos salud. Bendice nuestro trabajo. Líbranos de toda amenaza del maligno. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jesús José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Nuestros familiares y amigos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de fe y agradecimiento, hablemos a nuestro Padre Dios, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro mal de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Señor, líbranos de todos los males, amargura, desgracia, incredulidad, y de un corazón malo, líbranos, concédenos tu paz, para que ayudados por tu misericordia, vivamos, libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes, en el nombre del Señor y de corazón, démonos la paz. Una pequeña señal, nos deseamos la paz de corazón. Él es Jesucristo, que brilla en nuestras vidas, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, ven a lo menos espiritual, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera, te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santificame. el Señor, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, aleluya, ¡Aleluya! ¡Aleluya! La regia, gloria y humildad, domina toda la tierra. ¡Aleluya! 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 Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco desde este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, madre mía, sin tu santa bendición. Alabemos, bendigamos al Señor en todo momento. Busquémoslo, invoquémoslo, dándole gracias y pidiendo por nuestra necesidad. Estamos prácticamente iniciando el año dos mil veinticuatro. Hagámoslo tomado de la mano de Dios. Acérquemos, acerquémonos más al Señor. Es tiempo de invocarlo, de adorarlo, de reconocerlo. Es tiempo de estar en su presencia. Acérquese ahí a su comunidad, a su parroquia, participe en la Santa Eucaristía, participe en una asamblea de oración, intégrese a un apostolado, el Señor nos llama, el Señor nos bendice, que Él nos conceda un año lleno de bendiciones y de paz. Que no nos deje solos en ningún momento y nosotros no nos alejemos de Él. Que nuestra Madre Santísima nos alcance muchas bendiciones de su Hijo. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial, siempre y en todas partes, vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre con ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Amén. Que tengan un domingo lleno de bendiciones y una semana también. Que Cristo vive en su corazón y María Santísima ruegue por ustedes. Amén. 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 Amén.